Hacia las 3 de la tarde del jueves en el sector del Molino, segunda etapa, mientras realizaba labores en una obra de construcción, Cruz Manuel Carreño Madariaga fue sorprendido por una luz de tierra generándole la muerte. Al sitio llegó el Cuerpo de Bomberos Voluntarios y Ambrunet a atender la emergencia, pero también funcionarios de Planeación Municipal y Gestión del Riesgo, donde se pudo identificar que el predio donde se adelanta la edificación no cuenta con las licencias respectivas. En las horas de la tarde del día ayer, cuando nos llegó el comunicado de que se había presentado un accidente en el sector del Molino, los inspectores de Planeación acudieron inmediatamente con la Unidad de Gestión del Riesgo, en el cual pudimos evidenciar por parte de la Secretaría de Planeación que las obras que se estaban realizando en el sector no te contaban con los permisos pertinentes, ni tanto como el movimiento de tierras que se había generado unos días anteriores, ni como la obra de construcción que se estaba realizando en el momento. Que la gente sigue indisciplinadamente haciendo construcciones sin los respectivos permisos de construcción y esto está generando este tipo de eventos en casi toda la periferia del municipio de Ocaña. Están haciendo intervenciones con maquinaria amarilla tipo pajarita, no están haciendo el cumplimiento de lo que tiene que ver con la mitigación de hacer terrazas donde vayan a construir. Igualmente, todo debe llevar sus respectivos autorizaciones. Pero sí se evidencia que en el sector construcción a veces hay algunas empresas que no tienen en cuenta las mínimas normas de seguridad o lo que tiene que ver con la seguridad y salud en el trabajo de estos trabajadores. Como hay empresas del sector construcción que sí hay que reconocerles que están cumpliendo con la normatividad. Pues recordar a la ciudadanía y en el sector construcción en específico de que tenemos normatividad como el decreto 10.32 del sector trabajo y la resolución 0.3.12 del 2019 donde estipula unos estándares mínimos en mínimas normas de seguridad y salud en el trabajo que deben estarse establecidas para prevenir estas emergencias que se nos presentan. A la hora de iniciar una obra o hacer movimientos de tierra, la ciudadanía debe acudir a la Secretaría de Planeación para verificar si el terreno es apto o cumple con las especificaciones conforme a la ley y así evitar emergencias que lamentar, como la ocurrida en el sector del Molino. Entretanto, esta obra fue sellada. El día de ayer se hizo el sellamiento preventivo y lo realizó la Inspección Primera de Policía en el cual ya será llamado a audiencia a las personas que estaban a cargo de esta obra para que brinde sus descargos y poderle impultar las multas pertinentes y que nos brinde la información de por qué estaba realizando esta obra sin los permisos pertinentes. Bueno, volvemos a reiterar a todos los ciudadanos y a todos los constructores del municipio de Ocaña que se embarquen en el tema de la legalidad de las licencias urbanísticas y de esta forma los funcionarios de la Secretaría de Planeación hacerles un acompañamiento a cada uno de estos procesos para poderles garantizar y brindar toda la transparencia y tranquilidad de que cuando estén construyendo, estén construyendo con todas las normas establecidas por el Gobierno Nacional. Se ha evidenciado también que muchas construcciones obreros trabajan en horas de la noche y fines de semana para evadir responsabilidades. Un fenómeno que están utilizando la mayoría de los constructores es que nos están trabajando en horas de la noche, en horas de la madrugada y los fines de semana, previendo ellos de que no existe la presencia de autoridad. Pero igualmente están incumpliendo unos procedimientos legales que los hace responsables de todos estos daños, tanto a viviendas que se puedan presentar como a la afectación a vidas humanas. De igual manera, se puede evidenciar que en el afán de construir o expandirse, algunos ciudadanos no tienen en cuenta acciones de mitigación en las obras. El sector del Molino, el sector del Molino, tiene la parte de atrás, esa parte del Cerro de la Santa Cruz, esa área de conservación. Lamentablemente, pues lo que alcanzamos a observar ayer es que la están interviniendo con maquinaria, la gente ya se está manifestando con relación a ese tipo de situación. Pero hay operadores privados que están involucrados tanto en la venta como en construcción de estos predios. Entretanto, más de una hora le tomó al Cuerpo de Humberos rescatar el cuerpo sin vida del obrero sepultado por el alud de tierra. La labor se nos pasa de un rescate a una recuperación de un cadáver que más o menos en aproximadamente entre una hora, hora y media nos tomó debido, pues, más que todo a lo pequeño que era el hueco en lo que es ancho, pero en profundidad se calcula más o menos un metro y medio, casi dos metros de profundidad. Y aparte de eso, pues, con el riesgo también de que la montaña que continuaba desprendiendo rocas y material, pues, se nos viniera en contra de las unidades que teníamos en la zona. Se conoció que Cruz Manuel Carreño Madariaga, de 63 años de edad, gran parte de su vida se dedicó a la construcción. Una gran pérdida para su familia y compañeros que hoy lo recuerdan como una persona honrada y trabajadora.